Música Poco tiempo atrás estuve probando la K210 con motorización dentro o fuera y les había anticipado sobre la existencia de la versión con motor fuera de borda y aquí está, en este caso una unidad que tiene instalado un Evernote G2 de 150 HP Vamos a probar Música Y allí la pueden ver ostentando marcadas líneas deportivas que siguen las actuales tendencias de diseño americanas especialmente en la agresividad de la proa Tiene parabrisas plano de aluminio anodizado color negro que acentúa el concepto El fondo tiene una B moderada hacia proa y tres cantoneras por lado Comienzo mostrándoles el conjunto de popa donde como verán, dos planchadas de 80 centímetros de profundidad enmarcan el balde motor Bajo relieve y hacia vavor se encuentra una escalera de acero inoxidable con tres tramos la manija para agarrarse cuando se sube del agua y un detalle que también destaco desde acá es el botazo protector en acero inoxidable Tiene un cómodo acceso al interior y si levanto esta tapa encontramos la conservadora El interior como verán es sumamente amplio y con una distribución acorde a las nuevas tendencias Tiene un cómodo asiento recto en el sector de popa debajo del cual encontramos en un lado el acceso al tanque de combustible y del otro un importante lugar de guarda En materia de diseño, algo que también merece destacarse es el gran francobordo que tiene la lancha esto en virtud de la sensación de seguridad que transmite a los ocupantes En medio de los asientos y debajo del piso está el voluminoso guarda esquíes que viene alfombrado de serie La butaca del timorel entre las regulaciones que tiene es la de profundidad por lo que es imposible no encontrar una posición cómoda Girando la butaca y colocando la mesita provista de serie armamos un cómodo lugar para comer o tomar algo a bordo El asiento del acompañante tiene dos posiciones en una se puede ir mirando hacia adelante o pasándolo a la posición solarium ver perfectamente hacia atrás En esta segunda posición además de la comodidad que implica también es de gran utilidad por ejemplo si estuviéramos remolcando un esquiador El open de proa es muy grande y cómodo esto en virtud de la manga que tiene la lancha por un lado y de la cubierta de proa redondeada por el lado de adentro Se puede desembarcar también por este sector y colocando un módulo de tapicería en el centro transformamos este lugar en un cómodo solarium La tapicería está hecha en cuarina náutica de buena calidad y con diferentes combinaciones de colores que ofrece la marca incluso para combinar con el corte de pintura del casco El equipamiento de serie de la K210 es completo y acorde a una lancha de esta categoría en nuestra industria Señalo en este caso la anonería completa dos baterías, el estéreo con bluetooth y los parlantes de primera marca entre otros elementos Gustavo, probamos hace poco la K210 con motorización dentro o fuera ¿Qué llevó a la marca a desarrollar este modelo con fuera de borra? Bueno, lo primero es tener más gamas de motores Dentro o fuera teníamos pocas marcas y pocos modelos de motores Con fuera de borda podemos elegir entre muchas marcas y mucho más potencia de motores ComunidadNáutica.com Sumate Sé parte de este mundo ¿Cuáles son los estándares de la marca para la producción de este modelo? Los estándares, como te dije la otra vez son los más altos que se puedan la cantidad constructiva es de la mejor y no tiene nada en madera es todo fibra de vidrio y refuerzos de espumas Tiene un puesto de mando muy cómodo donde además de la regulación de la butaca que les mostraba también puedo mover la altura del volante El tablero está dividido en dos en la plancha superior está el instrumental del motor y abajo a ambos lados del volante una moderna botonera táctil toma de 12 voltios eso a la izquierda y el tambor para la llave de arranque en el panel derecho Bueno, vamos a probarla Ahí estamos cruciareando a 3.000 guillitas vueltas Mira, mira como navega Ahora vamos a cortar algunas olas Bueno, vamos a poner a fondo Y vamos a ver como gira ahora ¿Cómo la considerás posicionada la K210 en el mercado local? Y la K210 la veo posicionada entre las más amplias del mercado La posibilidad de configurarla al gusto del cliente y los detalles de calidad la hacen la mejor opción del mercado La parte de lanchas tiene un año de vida Tenemos cuatro modelos, como te dije la otra vez en fabricación Este es el segundo modelo Seguimos con una K180 que es una 18 pies y estamos empezando la producción de una 24 pies y desarrollando una 23 pies open y una 29 pies Gracias por tu tiempo y permitirnos probar esta embarcación de clase A te hago entrega de las gafas de Unión Pacific Muchas gracias A vos Hemos probado la K210 de astillero clase A en este caso motorizada con fuera de borda y comienzo las conclusiones dándole las características generales de este producto Tiene una eslora de 5 metros 94 manga de 2 metros 45 puntal de 1 metro 21 calado del casco 40 centímetros El depósito de combustible es de 120 litros en un tanque de acero inoxidable ubicado sobre línea de crujilla El rango de potencia admisible es 150 a 200 HP La habilitación es para 8 pasajeros La K210 tiene un diseño exterior muy deportivo con una proa bien agresiva y un parabrisas plano color negro con el tamaño ideal para acompañar la deportividad del diseño y al mismo tiempo permitir una buena visibilidad al exterior El fondo tiene un eficiente diseño que muestra sus virtudes en cualquier condición de navegación Pocas matrices componen la sólida estructura de este modelo construido íntegramente con fibra de vidrio y coremat El motor instalado en esta unidad es un Ebenrude ITEC G2 de 150 HP de potencia Es un moderno V6 con 2.592 centímetros cúbicos inyección electrónica de combustible y hélice de 19 pulgadas Tiene un peso en vacío de 190 kilos Con esta que es la potencia fuera de borda mínima la K210 tuvo muy buenas performances ¿Vemos algunos datos? A 3.000 vueltas promediamos una velocidad crucero de 20 nudos Al régimen final de 5.600 vueltas alcanzamos los vertiginosos 40 nudos A potencia de crucero el instrumental original del motor indicaba un consumo de 16 litros hora Sale a planeo muy rápido tiene una navegación estable en todo momento corta con solidez las olas y es muy fácil de conducir Concluyendo esta K210 de clase A es una lancha moderna, atractiva con muy buenas condiciones para la navegación y que además tiene el peso de la marca clase A ComunidadNautica.com Sumate Sé parte de este mundo